en Venezuela. Introdujo una nueva asignatura, que es Introducción a la Microbiología Predictiva en el posgrado de Microbiología de la Facultad Experimental de Ciencias de nuestra Universidad del Zulia. Es promotor y coordinador de proyectos de la nueva Licenciatura de Interfacultades en Ciencias de los Alimentos en Luz, el cual todavía está en etapa de revisión final. Ha publicado más de 30 trabajos de investigación a nivel nacional e internacional. Es ponente invitado, ha sido ponente invitado en congresos nacionales e internacionales y estoy seguro que seguirán invitándote para esas labores, para que tú puedas llevar ese bagaje de conocimiento que has adquirido en estos tantos años que tienes en tu profesión. Me consta que es especialista en el área láctea y de los mejores que tenemos en Venezuela. De eso estoy seguro. Ha hecho cursos internacionales en HACCP, que son controles de calidad, en lácteos en Costa Rica en el año 2004. También hizo un curso en aplicaciones de la microbiología predictiva en alimentos en Córdoba, España, en el año 2010. Sí, es profesor de posgrados en las Facultades de Ciencias Veterinarias, Ingeniería y Experimental de Ciencias. Es un locutor profesional y en eso sí somos colegas, a pesar de que yo soy sostenista, pero como locutores somos colegas. Y como lo dije, fue fundador y conductor del programa Revial El Veterinario en Casa durante siete años. En los últimos cuatro años, en los últimos cuatro años, laboramos entre fe y alegría y nuestra última estación fue nuestra estación matriz de la Universidad Luz Radio. Así que, Miro, para mí es un honor y un gran placer presentarte esta mañana. Bueno, muy buenos días a todos, a todos quienes nos escuchan, nos vengan a esta hora, agradecidos por su presencia. Muy agradecido que hayas sido tú, Derwin, quien hicieras la presentación, que es comprometedora, lo deja a uno en un gran compromiso. Siempre, a veces, las cosas que se dicen, lo que se lee, sobrepasa lo que en realidad uno es, ¿no? Una persona sencilla. Y que, bueno, simplemente tratando de hacer algún aporte ya desde hace bastantes años a nuestra universidad. Y, bueno, sí, ha sido para mí siempre un placer haber trabajado contigo, haberte invitado tanto al programa El Veterinario en Casa, que tú lo hayas aceptado y que lo hayas hecho también, que hayas, pues, sobrepasado los límites, tanto así que, bueno, estás hoy como moderador en esta ponencia. Agradezco mucho tu presencia. Agradezco también a Yenín el trabajo que ha hecho, un gran trabajo. Agradezco a la bachillera María Rastamosa, que ha sido impulsora, a todo el grupo de estudiantes, de profesores que le han ayudado, que le han asistido en esta labor, que ya en el día de hoy está llegando al final con tres ponencias. De verdad que me siento muy agradecido porque hayan tomado en cuenta la posibilidad de aportar algo en el área de tecnología de productos lácteos, o en este caso, asociando lo que es la medicina veterinaria con esa parte de nuestra ciencia veterinaria, que es la tecnología y las ciencias de la leche. Espero que la conferencia sea de provecho para todos quienes están hoy con nosotros y, bueno, en verdad muy agradecido. Sí, no, y muy interesante el tema que vas a abordar, ¿no? El mastitis subclínica y su relación con la calidad de la leche, porque esto es un caso que genera muchísimas pérdidas a nivel de productor, ¿bien? Y afecta mucho la calidad de la misma. Bueno, ya tú nos hablarás sobre la importancia de este, vamos a decir, de esta enfermedad que ataca mucho a nuestros rebaños por falta de, muchas veces, de una higiene adecuada. Y eso va a tener mucha incidencia, no solamente en el producto final que nosotros consumimos, sino también en las pérdidas que genera a nivel de productor. Así que, Miro, te dejo con tu tema y yo sé que va a ser de muchísimo provecho para todo el mundo, para todos aquellos que nos están sintonizando, que están sintonizados en este momento. Muchas gracias. Bueno, Genén supongo que esté por allí y adelante. Genén supongo que esté por allí y adelante. Y su relación con la calidad de la leche. Quiero, ante todo y primeramente, agradecer a todo el comité organizador, a este equipo de voluntarios que han hecho posible este ciclo de conferencias de todos por veterinaria. Y bueno, deseando que todo sea para bien en nuestra facultad y que todo lo que se ha estado haciendo consiga sus objetivos finales en nuestra facultad. Y bueno, para no tener más dilación, vamos a comenzar con la presentación. Vamos a trabajar en el día de hoy, como estaba previsto, con nuestro tema de mastitis subclínica y su relación con la composición de la leche. Bueno, la calidad de la leche, pues sabemos que está influenciada por una gran cantidad de factores y normalmente vemos con preocupación como la mastitis, por un lado, ha sido tratada por nuestros colegas, los médicos veterinarios. Ha sido tratada en función de una enfermedad que lo es y que es importante, que es grave. Y por otra parte, vemos que la calidad de la leche se trata más bien, más que por colegas, en muchos casos, por las plantas o por los usuarios finales, queseros, etcétera, que hacen uso de esta leche y que eventualmente presentan quejas en algún momento sobre la calidad del producto recibido. De esta forma, pues vamos a tratar de cubrir, a tratar de enlazar estos dos aspectos, lo que tiene que ver con la mastitis como tal, específicamente la subclínica y vamos a ver la relación que tienen con la calidad de la leche. Estos dos temas que están muy relacionados, pero que los hemos estado tratando, al menos en muchas partes, en forma separada, y porque pareciera que fueran dos formas de ver el mismo problema, totalmente distintas. Vamos entonces a agendarnos en el día de hoy con estos siete puntos que tenemos acá. Vamos a hablar de mastitis, de la definición entre las formas clínicas y subclínicas, como una entrada para el tema. Vamos a hablar de cómo diagnosticar la mastitis subclínica, porque también en eso tenemos problemas. Vamos a tratar de aclarar algunos conceptos y aportar alguna forma de manejar este diagnóstico. Vamos a ver la afectación de la composición y la calidad de la leche, que es parte de los centrales que venimos a hablar en este día. Vamos a, luego de eso, a trabajar con lo que son las alteraciones, o la alteración de algunas propiedades tecnológicas. Muchas veces asociamos la calidad de la leche con problemas de mastitis, normalmente se hace. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando vamos a fabricar productos? Cuando vamos a hacer productos lácteos fluidos, como leche pasteurizada, leche UHT, productos fermentados como el yogur, algunos quesos, y en general, la coagulación y todo lo que tiene que ver con los quesos. Vamos, luego, a hacer algunas propuestas, porque no podemos quedarnos solamente en la parte explicativa, sino que tenemos que tratar de aportar algún tipo de solución al problema, algún enfoque que nos permita, pues, abordar las soluciones al problema. Vamos a terminar, por supuesto, haciendo un esfuerzo de síntesis, a tratar de hacer algunas conclusiones relevantes sobre el tema. Y luego vamos a dar espacio para no solo revisar, pues, las inquietudes y preguntas que tenga la audiencia, sino que vamos, junto con ellos, a hacer una discusión, la cual la podemos incitar nosotros con un material que tenemos acá, pero vamos a escuchar, por supuesto, los aportes de todos los participantes o de los que quieren intervenir. Comenzamos, entonces, con la parte de definición y, bueno, la mastitis clínica, sabemos que, independientemente, pues, de que se trata de mastitis, la dividimos en clínica y subclínica. La clínica se da de acuerdo a la presentación o no de signos clínicos, cosas que sean evidentes en el animal, en su ubre, en la leche al momento de extraerla. Entonces, la mastitis puede clasificarse como clínica y subclínica. La forma clínica presenta inflamación, dolor al tacto de la ubre, coloración o rubor y calor, aumento de temperatura en los cuartos o glándulas mamarias afectadas. De la misma forma, hay cambios evidentes en la leche cuando la mastitis clínica. Se presentan coágulos, grumos, hay dolor al ordeñar al animal también, por supuesto. El color puede variar entre amarillo, por pus o rojizo, por presencia de sangre, por ejemplo. Con la mastitis ya en forma clínica, si alguno de los cuatro cuartos que tiene la vaca, o alguno de los dos cuartos en el caso de cabras, si se presenta, pues, ya una mastitis declarada, puede haber incluso un cese total de la producción o puede ser parcial. Muchas veces, pues, cuando se está ordeñando estos cuartos, hay dolor y el dolor, pues, nos lleva a veces a no vaciar esa glándula mamaria, lo que vamos a ver que es un error. Pero también puede llegar a perderse, puede llegar a fibrosarse el tejido y se pierde la producción totalmente en los casos más que se han cronizado, ¿no? En casos severos, pues, ya se afecta no solo la ubre, sino también el animal como un todo y se presentan signos clínicos como temperatura corporal aumentada, cambios en el pulso, hay discaimiento y pérdida de apetito, puede llegar hasta un shock. Mientras que la mastitis subclínica no se hace evidente ninguna alteración orgánica en el animal, en su ubre o en la leche secretada. Aparentemente, en apariencia, todo funciona bien, todo está bien. Y esa es parte grave del problema. Es como la persona, pues, hagamos la comparación, una persona que no sabe que es hipertensa y dice que no es hipertensa, pero nunca se ha hecho un examen para ver si tiene problemas con la tensión. O aquel diabético que dice que no, que no tiene diabetes, es decir, no se da cuenta que la tiene y allí es donde se forjan los daños más importantes, ¿no? Igual ocurre en este caso. O sea, no todo en apariencia parece normal, pero no nos damos cuenta de que hay problemas que pueden ser graves. Solo la podemos hacer evidente mediante algunas medidas clásicas, pruebas clásicas como el California Mastitis Test, CMT, u otras pruebas. Vamos a ver más adelante algunas cuantas que se pueden hacer, más allá de solamente el California Mastitis Test. En ambos tipos de Mastitis hay un aumento en el recuento de células somáticas. Recuento de células somáticas, las células somáticas son células que en una ubre normal corresponden básicamente a las células de descamación por la regeneración natural de los tejidos, de la ubre, del epitelio, el violar, de los conductos, galactóforos, etc. Esas células se regeneran como casi todas las células del cuerpo, están en constante recambio y las que van envejeciendo pues se van perdiendo. El recuento de células somáticas normal debería corresponder a ese tipo de células. Pero ya cuando hay Mastitis, bien sea clínica o subclínica, en grado mayor y menor, observamos que ya no son las células de descamación, sino que hay una gran cantidad de células blancas, de polimorfos nucleares, de macrófagos, de linfocitos, etc., que asisten al lugar para defenderse de una infección. Porque aunque hay factores predisponentes, como por ejemplo de tipo traumático, ordeños mecánicos en mal estado, golpes, formas erróneas de hacer la extracción cuando el ordeño es manual, pero siempre todos estos factores predisponentes van a dar pie para que los microorganismos sean quienes causen estos problemas de Mastitis. A la final pues hay un grupo bastante limitado, algunos muy mayoritarios, algunos contagiosos, otros ambientales, pero microorganismos, bacterias, micoplasmas, hasta algunas algas, como la prototética, por ejemplo, se ha asociado también a problemas con Mastitis, y son los que vienen causando al final el problema. En Venezuela, la prevalencia de Mastitis se ha reportado entre un 26 y un 76%, dependiendo de en qué año, en qué época se hizo ese reporte, de la zona geográfica del país, que funcionamos con sistemas distintos en distintas partes del país, y el tipo de explotación. Esto mismo, por supuesto, se da en otros países, en países desarrollados que tratan de controlar un poco más este problema, por lo que representa, por conocer cómo se afectan los volúmenes de producción, por el ataque permanente y los recursos de los que se dispone para poder hacer tratamiento, se dice que aproximadamente hay entre un 18 y un 36% de prevalencia. Más allá de Venezuela, enfocándonos en el estado Zulia, hemos conseguido el trabajo que hemos hecho acá en la Universidad del Zulia, en la Facultad de Veterinaria, en conjunto con otras facultades como la de Medicina, por ejemplo, hemos comparado distintas zonas geográficas del estado, distintos tipos de ordeño manual, con y sin apoyo del becerro, ordeño mecánico, y en general, podemos decir que se han conseguido, si dividimos cada ubre de cada vaca en cuatro cuartos que tiene, anatómicamente divididos, el 31% de los cuartos están sobre dos cruces, dos positivos, o mayor, dos o tres cruces. Dos o tres cruces corresponde a una afección muy grave ya, prácticamente cuando están entre dos y tres cruces, son animales, son cuartos, que en cualquier momento te van a evidenciar, ya no una mastitis subclínica, sino una mastitis clínica, porque los casos evolucionan desde la mastitis subclínica, se pueden recuperar, dependiendo de la respuesta que hay de animales, se pueden agravar para ir a hacer una mastitis clínica. Mientras que cerca del 70%, el 69%, los consideramos de bajo riesgo, o sea que en vez de tener dos o tres cruces, tienen una cruz, trazas o cero negativo, para el procedimiento de California Mastitis Test. Es una de las técnicas clásicas, como decíamos, de hacer diagnóstico. En otros reportes, por ejemplo, a nivel nacional, se habla de entre 27 y 49% de cuartos mamarios de alto riesgo. Esto es tremendo, o sea, hablar de que consigamos estos porcentajes tan elevados, de cuartos, de dos o tres cruces, quiere decir que tenemos un problema fuera de control. Y estos datos son de cuando nuestro país todavía tenía algunas posibilidades económicas de hacer tratamiento de las mastitis que hoy no tenemos. Cosa que ha agravado seguramente hoy día, estoy seguro, porque asistimos a fincas y porque vemos casos y asesoramos empresas y fincas que producen. Y prácticamente es muy poco lo que se está haciendo comparado con lo que se hacía antes. El problema debe estar mucho peor. Tanto ha afectado la situación económica que ni siquiera como universidad tenemos hoy día los recursos para ir a hacer investigación, ir a buscar esa realidad a nivel de campo. Sin embargo, el mayor impacto económico no viene dado por la baja de producción, que vamos a ver ya más adelante cómo afecta tremendamente la producción. El problema es que el ganadero no ve lo que no produce, ve lo que produce. Entonces, si estuviese más consciente de que debería estar produciendo más al no tener mastitis, debería estar produciendo mucho más de lo que está produciendo, entonces el problema pues lo abordaría de otra forma. Pero con todo, el mayor impacto no viene dado por esa baja de producción, sino por la calidad de los productos derivados. Los quesos, las leches, las pérdidas de producto. Imagínense ustedes lo que es descartar leche que viene ya leche pues de vacas que están en un proceso que ya está dando una leche de tan mala calidad que hay que descartarla. Imagínense ustedes los costos de tratamientos de las vacas. Imagínense ustedes los costos de descartar animales porque ya se han cronizado en ellos las infecciones y no hay forma de poder pues lidiar con eso, sino salir de los animales. Entonces, todo eso genera unas pérdidas tremendas, más allá a las pérdidas de producción que son elevadísimas. Mucha gente no cae en la conciencia de que las pérdidas por mastitis representan aproximadamente el doble de las pérdidas que se dan por un mal manejo reproductivo. ¿Cómo nos hemos dedicado a la parte reproductiva que es fundamental y que es muy importante? Pero a nivel de análisis de pérdidas, de costos, la mastitis, según la bibliografía revisada de muchas partes del mundo, la mastitis se estima que causa el doble de las pérdidas que puede causar los problemas reproductivos. Pero no la dedicamos ni un 1% del tiempo ni del esfuerzo como si se dedica a la parte reproductiva. Tenemos que hacer conciencia sobre esto. Normalmente se presenta un efecto de dilución sobre las leches mastíticas. Esto es lo que siempre ha ocurrido, una finca con una cantidad de vacas que tienen algunos cuartos, no necesariamente todos, pero algunos cuartos de alto riesgo que están, que con esos cuartos salen una cantidad de células somáticas. Estas células somáticas producen problemas, que vamos a detallar, pero se ven diluidas por el resto de los cuartos y de las vacas que no presentan problemas. Entonces ese efecto de dilución te compensa y te hace ver como que la leche está normal, no se evidencian defectos grandes a nivel de plantas, de rendimientos en queso, por ejemplo, pero sí existen los problemas que están allí. Solo que ahora, con las nuevas circunstancias que tenemos, cuando no se están haciendo tratamientos por el costo tan elevado de los antibióticos, por ejemplo, cuando un ganadero ve que el precio al cual está vendiendo la leche en el país no compensa hacer gastos, entonces no quiere ni siquiera hacer tratamientos. Esto ha traído en los últimos, diría yo, 10 años, o por lo menos en los últimos 5 muy, muy manifiesto, que vemos leche que ya no es diluida, es una leche mayoritariamente mastípica, que trae unos problemas tan graves que la recibe un quesero y tiene un problema con el productor porque la leche no cuaja, o cuaja mal, o la cuajada es muy débil, muy friable, los rendimientos son bajísimos, o simplemente en una planta hacen un chequeo de calidad, un equipo para ver componentes en la leche, de estos por ultrasonido, por ejemplo, y la leche le sale como que si tuviese agua, y no tiene agua, no tiene agua. Lo que tiene son los efectos de ya no estar diluida la leche normal, sino que lo que se debería diluir, lo malo, es lo que está diluyendo, lo bueno, es al revés. Entonces tenemos problemas tan graves que ya pues nos llaman, nos llaman porque hay problemas ya graves entre productores y plantas, y lo hacemos evidente, pues ya sabemos que el problema viene por acá. En nuestras condiciones actuales, bien sea en Venezuela y en otros países, el trabajo para limitar la mastitis ha sido muy deficiente, ¿ok? Entonces las alteraciones pues nos dan unas alteraciones tecnológicas de un nivel tal que pues ya no podemos seguir escondiéndonos del problema, ¿no? Vamos entonces a entrar en la parte de diagnóstico. ¿Cómo hacer el diagnóstico de esta mastitis subclínica? De la cual, como decíamos, no tenemos evidencias palpables, ni en la leche, ni en el animal, ni en su bubre. Cualquier procedimiento empleado a nivel de finca para hacer diagnóstico, debe estar enfocado en prevenir nuevas infecciones, y debe estar incluido dentro de un programa de control de mastitis. Es fundamental que tengamos un programa de control de mastitis adaptado a las circunstancias de los recursos que tenemos, ¿ok? Independientemente de las condiciones de explotación que se tengan, bien sea en ganaderías muy pequeñas, o en algunas que son de mucha más inversión, pueden utilizarse métodos desde los más sencillos y económicos, como el California Mastitis Test, hasta otros más rápidos, más precisos, y que van a depender, por supuesto, de una inversión un poco mayor, pero también te permiten hacer un control más rápido, más eficiente, más efectivo. Pero en todo caso, siempre hay algo que podamos hacer. Nunca podemos quedarnos el brazo cruzado y decir, no voy a hacer nada. Eso es lo único que tenemos que evitar. A nivel de centros de acopio y receptorías de planta, los análisis deben ser rápidos, deben ser fiables y deben asumirse las consecuencias tecnológicas de las leches que estén deficientes. Entonces, no es lo mismo a nivel de una finca, que solo te vas a encargar de tus vacas, que estar en un centro de acopio, en una planta, que recibes múltiples cantidades de leche, a veces mezcladas, o normalmente mezcladas, en una finca con otra, de varios orígenes, tiene varias rutas, y vienen grados de afectación por mastitis distintos unos de otros. Ya que hemos hablado tanto de recuentos de células somáticas y de California Mastitis Test, o CMT, aquí vamos a ver lo que es, esto es tomado, esto ya de literatura, pues, es muy vieja, pero que sigue siendo válido. Normalmente, vamos a ver cómo se hace la prueba, es muy sencilla, es una prueba que se hace al pie de la vaca, solamente necesitamos elementos muy, muy económicos y muy básicos, y nos puede dar, según la literatura, hay gente que lo clasifica en cuatro tipos, hablan de negativo, grado 1, grado 2 y grado 3, estos son los que decíamos las cruces, tres cruces, dos cruces, una cruz, o ninguna, o también, pues, como lo hace el National Mastitis Council, lo clasifica en cinco grados, negativo, en el negativo las células somáticas, una leche totalmente normal, está negativo para mastitis, tiene entre cero y doscientas mil células somáticas, esas células somáticas, como decía, son normales por descamación, ya cuando llegamos a un nivel de trazas, va de 150 mil a 500 mil, y aquí comenzamos a ver problemas en la composición, en la calidad de la leche, problemas de tipo tecnológico para el uso de esa leche, y ahí grado 1, es importante, va entre 400 mil y un millón 500 mil, ya aquí, pues, por supuesto que se hace muy evidente que esas células somáticas, el altísimo porcentaje, sobre el 90%, ya no son células de descamación, son polimorfos nucleares, son células de defensa, linfocitos, macrófagos, que vienen desde sangre a tratar de remediar una situación de infección que hay en la ubre, en ese tejido tan delicado, el grado 2, pues, ya está entre 3 millones y 5 millones de células somáticas, es una situación sumamente grave, son cuartos de alto riesgo, alto riesgo para que se pierda el cuarto, para que de allí salga una mastitis ya de tipo clínica, que te va a dar un problema muy grave, y el grado 3, pues, ya prácticamente está en el interfase entre una subclínica y una clínica, una mastitis ya prácticamente que se está haciendo clínica, con más de 5 millones de células somáticas, ¿no? Es bueno tener este cuadro en mente porque vamos a estar hablando de esto. Para hacer ese diagnóstico, en el caso del California Massive Test, tenemos una prueba, pues, con una raqueta, con cuatro pocillos, cada uno para cada cuarto de la ubre, se descartan los primeros chorros y luego se colocan unos 12 C en cada uno, correspondiente al cuarto anterior derecho, anterior izquierdo, posterior derecho, posterior izquierdo, y se mezcla con un reactivo, que es el laurilsulfato de sodio, que tiene un colorante, el bromocresol, y es un reactivo para CMT. Esto se consigue en todas partes, en cualquier país que produce leche. Aquí en Venezuela, es triste decirlo, pero es sumamente difícil conseguir el reactivo. Incluso lo pudiésemos fabricar, es sencillo fabricarlo, pero para vendérselo a quién? Si nadie está haciendo pruebas de mastitis, casi nadie hace CMT. Es increíble que a nuestros colegas, atención a estudiantes, es increíble que no estemos haciendo pruebas de CMT. Esto es tan importante como hacer pruebas reproductivas, o más. Por el grado de gelatinización que ocurre con el rompimiento de las células somáticas y la exposición del material genético, forman una mezcla gelatinosa con este reactivo laurilsulfato, que es un detergente, provoca ese rompimiento celular. Y mientras haya más células somáticas, vamos a tener un mayor grado, pues de viscosidad en esa mezcla leche-reactivo. Y de esa forma lo hacemos evidente. Es bastante sencillo, y bueno, lo clasificamos como negativo, cuando la leche está normal, trazas, una cruz, dos cruces o tres cruces. Y aquí a la derecha tenemos el porta SSC, SSC, Somatic Cell Count, igual que el recuento de células somáticas. Este equipo lo tenemos acá también. Es un equipo muy sencillo, es una tira con un lector. El lector simplemente es un lector óptico. Se agrega una solución que hace más o menos lo mismo que ocurre con el CMT. Lleva un reactivo. Y la coloración que nos da, al estar en contacto con células somáticas, se hace más intenso conforme hay más células somáticas. Esto puede hacerse simplemente comprando las tiras y comparándolo con un patrón de colores. Y puedes clasificarlo. Ahí te queda subjetividad, igual que en la prueba de CMT hay subjetividad. Porque para los que algunos es traza, para otros es grado 1. Y entonces, bueno, ¿cuán gelatinoso está? Eso te genera problemas, ¿no? De subjetividad. En este caso, si lo hacemos contra un lector, en el porta SSC, si lo hacemos contra una escala de colores, también genera subjetividad. Y por eso se utiliza ese aparato que ven allí. Este aparato, pues, a lo que más lo podemos comparar es a un glucómetro. Por eso te utiliza un diabético y colocas allí, pues, y te den un lector. Y según la intensidad del azul generado, te da una cifra. Esta cifra, aquí dice 543, se lee en 543.000. Simplemente para no poner más dígitos en la pantalla, lo dejamos en 543. Pero son 543.000. Esto correspondería, pues, prácticamente, pues, entre ya una cruz, ¿no? Un grado 1. Si lo quisiéramos expresar como CMT. Es un equipo barato, pero, por supuesto, que hay que comprar las tiras reactivas. Las tiras reactivas, más o menos, cuestan cerca de medio dólar cada una. Total que si vas a hacer cuatro, por los cuatro cuartos de cada ubre, tendrías allí dos dólares solamente en las tiras. Luego necesitas el equipo y quien haga el trabajo, que tiene un añadido también de costo. Bueno, hay equipos que son un poco más sofisticados. Vamos subiendo entonces y vemos acá lo que es el milk checker, un equipo desarrollado en Japón. En el milk checker se coloca leche proveniente del cuarto. Igual, después de descartar los primeros chorros, se coloca allí. Y el equipo se basa en medir la conductividad eléctrica. Las leches mastíticas, las leches con mastitis que vienen de URE, con mastitis subclínica, presentan una serie de alteraciones. Esas las vamos a estudiar más adelante, pero por ahora lo interesante es que la barrera entre sangre y leche se ve un poco alterada por la inflamación que ocurre en la mastitis. Y pasan más iones, sobre todo cloruros, sodio, que aumentan la capacidad de este líquido que llamamos leche en transmitir la corriente eléctrica. Entonces, estos equipos miden conductividad. Funcionan igual, por eso están agrupados acá los dos, el Draminsky como el milk checker. Son equipos que miden conductividad eléctrica. Y es una prueba muy buena, es una prueba sencilla, es una prueba fiable. Hay trabajos acá en la bibliografía, les voy a dejar algunos trabajos donde comparan el CMT con este tipo de técnicas. Hay técnicas mucho más sencillas. Usted puede en un microscopio ver células somáticas en la leche, pero eso consume tanto tiempo para hacer leche de cada cuarto, son cuatro por animal y cuántas vacas en cuántas fincas. Entonces, prácticamente por eso no quise comenzar por lo más sencillo que en realidad es el diagnóstico con microscopio. Entonces, estas técnicas son técnicas muy fiables. Incluso en muchas plantas se han utilizado clorímetros para medir cloruros y está asociado a la presencia de mastitis. Claro, en la leche hay que hacer el descarte también que a veces los cloruros vienen porque se los han añadido para enmascarar agua y hacer una isosmolaridad con la leche y evitar que un equipo pueda medir presencia de agua que es una adulteración común en la leche. Pero normalmente estos equipos son para estos que están acá que estamos viendo en esta lámina son para hacerlos a nivel de finca. A nivel de finca y al pie de la vaca pues no hay este problema y la conductividad aumentada la conductividad se mide como milisiemens por centímetro esa conductividad esa mayor capacidad de conducir los electrones la corriente eléctrica está muy asociada con esa alteración por presencia de iones que no deberían estar en una leche normal y que sí están en una leche más típica y lo podemos detectar fácilmente por estos equipos. Estos equipos no son muy costosos pero lo único que hacen además sirven es para esto para medir conductividad eléctrica básicamente ¿no? Hay otros equipos como estos que están acá que son equipos Lactoscan una empresa que hay en Bulgaria llamada Milcotronic estos equipos incluso nosotros los traemos por la utilidad que tienen son equipos que normalmente se usan a nivel de plantas o de ganaderías grandes lo utilizan para ver cómo está la leche en su composición cuanto hay análisis pues de proteína de grasa de sólidos no grasos sólidos totales digamos punto crioscópico agua añadida temperatura densidad etc. aquí tenemos tres modelos uno muy sencillo este Lactoscan Farm Eco se utiliza prácticamente al pie de una de una vaquera allí en la pared se instala y usted puede ir viendo de cada vaca en un ordeño cómo está la situación de composición de cada leche de cada vaca eso no se estila mucho a hacer salvo situaciones especiales pero a estos equipos se les puede colocar se les puede incluir la medida de conductividad lo mismo que hacen los equipos que vimos en la lámina anterior entonces estos equipos además de darte composición es importante te dan conductividad y en base a eso podemos establecer problemas de matriz de subclínica entonces ya no son equipos que funcionan solamente para conductividad sino que además te dan la posibilidad de ver la composición un equipo como el Lactoscan S un Lactoscan estándar este equipo pues es un equipo que tiene más funcionalidades que el anterior puede funcionar a nivel de una planta o de un laboratorio en un laboratorio no necesariamente en una planta procesadora su laboratorio su departamento de control de calidad no necesariamente tienes que trabajar con cada cuarto el objetivo aquí es distinto no estás en finca no estás diagnosticando en función del animal y del problema que tenga cada cuarto de la vaca sino que estás evaluando el volumen de leche que estás recibiendo de un camión de una finca etc. entonces como les decía el efecto de dilución ya no es tal porque tenemos una cantidad de leche matrizica gigantesca y entonces en las leches a nivel de tanque de la finca ya se hacen evidentes las alteraciones en la composición y en las células somáticas y en la conductividad eléctrica entonces es un camión que está haciendo una ruta y que está recogiendo y que normalmente lo que hacen es una prueba de alcohol por ejemplo y de temperatura quizás y tal vez acidez con este equipo puedes tenerlo porque funciona con electricidad automotriz y tú puedes ver si en la leche de tanque ya vienen problemas con mastitis y si vienen problemas que sean detectables con mastitis ya mejor esa leche no la montes porque sabes que vas a tener problemas de rendimiento problemas de coagulación etc. es una leche alterada es una leche alterada entonces puedes tenerlo tanto a nivel del intermediario si es que hay un intermediario que también los hay que son independientes o si son parte de la misma planta que envía a recoger puedes tener modelos para laboratorio y puedes tener estos otros equipos como el lacto scan combo que no solamente sirve para ver composición de la leche puede hacer conductividad eléctrica pero además utiliza un kit especial para hacer la parte de células somáticas vamos a verlo más adelante este equipo este no es combo es que solamente te hace células somáticas pero es de la misma empresa también es un lacto scan este equipo pues si requiere no solamente presentar la muestra sino que requiere unos kits que se consumen cada cada caja te trae por ejemplo 100 kits con 4 pruebas cada uno que sirve para cada vaca cada uno de ellos no es muy costoso el equipo por supuesto si es una inversión un poco mayor pero te permite hacer un control mucho más ajustado que estos equipos bueno hay que hacer una preparación previa no es simplemente llegar y colocar la leche allí sino que hay que hacer una preparación previa y bueno tienes un mecanismo en el cual se pueden leer los resultados con una luz incidente con fluorescencia y poder el equipo hacer una detección de la cantidad de células somáticas porque pues ellas toman ese elemento fluorescente y te da un resultado bastante más preciso todavía una prueba de mayor precisión es costosa y como les dije requiere estar recomprando los kits para hacer las pruebas luego tenemos otros equipos como el SOMACOUNT o el FOSOMATIC de FOS ELECTRIC que es un equipo clásico que se utiliza para investigación ya hoy día incluso para investigación se están utilizando los equipos como medidores de de conductividad eléctrica pero típicamente si nos referimos a trabajos de investigación es mucho lo que se ha utilizado este tipo de equipos que están acá son equipos mucho más especializados muchísimo más costosos muy poco se ven acá en Venezuela por lo menos muy poco fuera del país en plantas de mayor volumen si se pueden apreciar que hacen mucha medición con este tipo de equipos equipos de mucha precisión ellos trabajan por citometría de flujo y detección por láser entonces cada célula que va pasando pues la va detectando el láser y bueno son equipos de más alta tecnología también requieren sus kits y por supuesto que el mantenimiento y cuando se dañan son un problema total que dependiendo de de dónde se vaya a hacer la prueba si el interés está del lado del productor o está del lado de un intermediario de un centro de acopio o de una planta y dependiendo del volumen que maneje cada una de ellas se podrá adaptar desde hacer un CMT con paleta y reactivo para CMT o hacer un utilizar un milk checker o utilizar un lacto scan sencillo que son económicos comparado con esto o bueno si ya es otro tipo de cliente bueno estos equipos vienen incluso automatizados que ellos mismos toman la muestra al pasar una cantidad de 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 tubos cada uno se le coloca un un registro y la máquina automáticamente toma sus muestras lee y va guardando una computadora pero hay que pagarlo bueno acá un ejemplo esto es del año 2018 hace dos años en una de las fincas que normalmente atendemos y que nos llaman cuando ya tienen un problema muy grave cuando ya la planta no les quiere recibir más leche etcétera hacemos medición en todas en todos los los animales en cada uno de sus cuartos cuarto posterior izquierdo anterior izquierdo cuarto posterior derecho cuarto anterior derecho a cada vaca y así generamos grandes cantidades de planillas de este tipo requiere muchísimo tiempo esto es hecho con CMT y estos son la cantidad de cruces cero negativo cero punto cinco quiere decir que había trazas si aparece un uno quiere decir que había una cruz un dos dos cruces un tres tres cruces y ya un número cinco imagínense es mastitis que ya es clínica estamos viendo que hay mastitis clínica entonces para que ustedes vean miren este grupo de vacas no es un grupo escogido porque salieron con mayor cantidad no es una plantilla cualquiera de cientos que tenemos para cada animal pueden ver aquí al final el promedio que por supuesto mientras más elevado quiere decir que el grado de mastitis sublínica que tiene es mayor fíjense ustedes lo que están en rojo cuántos números en rojo hay que ya están en tres corresponden como decíamos a más de cinco millones de células somáticas imagínense el daño que esto implica mucho se ha trabajado también en el diagnóstico de la mastitis tratando de diagnosticar el microorganismo que produce la mastitis como les decía hay muchos factores que predisponen seguramente el mal uso del ordeño mecánico el vacío el sobre ordeño fundamental el sobre ordeño genera un daño traumático que es aprovechado por microorganismos de varios tipos algunos microorganismos simplemente están en la piel del pezón y bueno después del ordeño pues consiguen la roseta de Fustenberg la salida del fin del pezón abierto y por ahí entran esos microorganismos producen unas mastitis que normalmente no son tan graves pero hay otras mastitis típicamente por microorganismos que llamamos contagiosos como Staphylococcus aureus o Stactococcus a Galactiae que si son mastitis que tarda mucho el animal en resolverse en muchos casos se cronizan en muchos casos van generando problemas de mastitis clínica van generando fibrosis de tejido y van haciendo perderse cuartos del animal por supuesto que son contagiosos se les llama así porque con las mismas manos si no hay la higiene apropiada si no hay la rutina de ordeño apropiada primero pasan de un cuarto a otro y pasan de un animal a otro entonces los daños que provocan son tremendos Staphylococcus aureus con mucho uno de los microorganismos más aislados que hay en mastitis subclínicas y clínicas provoca problemas de muy largo recorrido este microorganismo incluso tiene una forma de acción de que va destruyendo tejido viene una gran cantidad de polimorragia con nucleares de células blancas se desprende una gran cantidad de epitelio que va muriendo allí en esos acinos glandulares se genera una cantidad de fibrina etcétera y se van tapando algunas zonas del tejido mamario en esas zonas queda retenida leche esa leche que queda retenida genera una respuesta como de disminución hormonal de la producción de leche porque se entiende que no se está vaciando leche de esa parte es como hacer un secado por partes generan grumos que eventualmente los puede tocar incluso en la ubre aunque todavía no haya dolor en el animal luego luego cuando al fin se destapa esa zona sale una gran cantidad de microorganismos y van a infectar o afectar otras zonas de la ubre otras zonas del tejido mamario total que es de verdad muy 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 grave esta situación estreptococos galactiae también generan mastitis que pueden tardar meses en resolverse son muchos los animales que se pierden por efecto de estos microorganismos y una de las formas de diagnosticar entonces es ir a buscar el microorganismo pero resulta que por el la forma de que ellos hacen su afectación no salen permanentemente en la leche salen en forma esporádica no siempre están presentes ¿por qué? porque quedan encerrados en este efecto de galerías que les estaba comentando total que no es fácil a veces incluso ni siquiera es tan importante saber cuál es el microorganismo porque por ejemplo otros microorganismos que producen problemas son de tipo ambiental por mala higiene gran negativos echar y chacoli etcétera hay otros microorganismos también que son importantes acá vemos pues corinibacterium clepsiela etcétera pero la mayoría de los microorganismos sobre todo los gran negativos producen mastitis que avanzan muy rápido pero también se resuelven muy rápido pero estos gran positivos sobre todo los contagiosos se quedan se quedan y aunque se haga una antibioterapia apropiada no es fácil resolverlas entonces no es hoy día mucho menos con escasos recursos una forma apropiada para poder diagnosticar mastitis basarnos en los microorganismos que sabemos que están y que son un problema y que los hemos los hemos aislado y hemos hecho trabajo con ellos claro que sí pero no es la mejor forma de diagnosticar en principio una mastitis subclínica este es bueno uno de los trabajos que hemos hecho acá con el grupo de la facultad de veterinaria el profesor Wilfried Obrini Gustavo Castro la profesora Cuchiskaya Valero Leal de la facultad de medicina y tesistas con quienes hemos trabajado hemos estado allí también y hemos hecho algunos cuantos esfuerzos en este sentido de esos trabajos hechos acá bueno se desprenden algunas investigaciones como esta donde se comparan varias fincas algunas con ordeño mecánico con apoyo del becerro otras con ordeño manual con y sin apoyo del becerro y hemos notado que cuando hay apoyo del becerro tal vez porque hay un mejor vaciado de la de la ubre conseguimos menos mastitis subclínica y en los sitios donde ha habido apoyo del becerro pero hay ordeño mecánico hay mastitis es increíble usted va a ver literatura fuera países desarrollados y siempre con un ordeño mecánico es menor pero un ordeño mecánico bien manejado sin sobre ordeños con cambio y desinfección de pezoneras con preparación de ubre con presellado y sellado posterior al ordeño con cuidado con donde va a estar el animal después que sale de la vaquera que tiene en ese periodo posordeño una media hora con el esfínter fácilmente colonizable entonces no estamos manejando bien los ordeños y eso nos ha traído gran cantidad de problemas y los microorganismos aislados bueno ahí están el estafilococcus aureus y en cantidad importante el estreptococcus galactiae otros estreptococcus y otros estafilococcus también estafilococcus coagulasa negativa este que está acá también los hemos conseguido pero con mucho son un grupo pequeño los microorganismos que dan problemas ok habiendo hablado de mastitis vamos a tratar de entrar un poco en lo que se refiere ya a la afectación de la composición de la leche de su calidad ok bueno este trabajo esto es parte de un informe no es un trabajo de investigación donde utilizamos un equipo lactoscan teníamos además los californias mastitis test en este caso y fíjense ustedes como el análisis de componentes que nos da el lactoscan cómo puede verse afectado por la mastitis subclínica miren ustedes un punto de congelación normal que está entre menos 0.555 y menos 0.540 lo tenemos muchísimo más bajo cuando hay una afectación de tres cruces es una leche muy anormal y es una leche que en apariencia tiene casi 20% 10% de agua hey estas son muestras tomadas directamente del animal no puede haber agua esto lo hicimos personalmente porque bueno en la planta receptora tenían un equipo de este tipo y decía mira la leche está viniendo con agua tiene 20% de agua ellos por supuesto el productor nos llama vamos hacemos el análisis y le decimos mira lo que le está diciendo él lo está diciendo porque el analista tampoco conoce mucho sobre interpretación de los datos que salen de un equipo como el lactoscan esos equipos no están hechos para analizar leches de retención ni leches anormales ni leches más típicas entonces cuando metes una leche con las tremendas alteraciones en el balance salino en proteínas en lactosa en minerales en general te da un resultado que no es muy muy congruente y te da entonces la impresión de que estuviese dando niveles muy altos de agua pero lo que de verdad está ocurriendo miren ustedes todas estas vacas esta es leche de tanque mira en leche de tanque puede haber leche más típica diluida con leche no más típica en este caso en la leche de estos dos tanques T1 y T2 teníamos de promedio dos cruces de CMT no puede ser CMT también en la leche de tanque dos cruces de promedio leche totalmente perdida en lactitis por supuesto que la persona que recibía el quesero la planta decía que la leche no la estaba rindiendo que no le coagulaba no le podía coagular gente que tenía 20 años de relación en compra y venta de leche peleados pero peleados de casi este bueno tener problemas graves por esta situación y lo peor es que esto viene de animales que son por trasplante o transferencia de embriones animales genéticamente muy costosos animales de primer y segundo parto ya presentando este problema entonces el esfuerzo genético reproductivo las tecnologías reproductivas muy bien aplicadas la selección genética etcétera muy bien pero para qué haces tú esa inversión en genética con tus animales no es para obtener animales de alta producción animales que se adapten que se reproduzcan bien ok pero de producción importante de leche al menos en este caso la tienen perdida de esas novillas paridas con meses de paridas varias de ellas las van a perder mucho antes de que lleguen a su tercer parto ¿por qué? porque de estas mastitis ya había unas cuantas clínicas cuando tú ves esto como promedio tienes problemas clínicos siempre y problemas que se van perdiendo cuartos de animales es muy grave y es muy triste ver una inversión de ese tipo para que se pierda por esto en el problema en este sitio era sobreorden las máquinas las dejaban pegadas a 20 animales hasta que el último dejaran de dar leche entonces cuando el primero terminaba pasaba varios minutos antes de que el último dejara de dar y el sobreorden era tremendo el efecto traumático y luego la invasión secundaria por parte del microorganismo producen estos resultados bueno ya a partir de 250 mil células somáticas por mililitro comienzan a verse afectaciones en la composición y en la calidad de la leche no necesitamos llegar a lo que vimos en la lámina anterior que estaban sobre 3 millones no a partir de números tan bajos como 250 mil que para serles sinceros acá en nuestro medio no he visto leche por muy buena que sea que tenga estos promedios siempre estamos por arriba de eso pero incluso con estos valores que para nosotros serían muy buenos ya comienzan a verse afectaciones hay menor cantidad de caseínas menor cantidad sobre todo de las caseínas que son cuantitativamente más importantes como la caseína alfa S2 y la beta caseína hay mayor cantidad de proteínas séricas ¿por qué proteínas séricas? porque mayoritariamente son proteínas que vienen de la sangre el espacio intracelular se ve afectado por la inflamación comienzan a abrirse un poco esos espacios intercelulares a nivel del epitelio alveolar y la barrera sangre-leche comienza a verse afectada comienzan a pasar cosas que no deberían normalmente pasar y pasa cero albúmina y pasan inmunoglobulinas que en este caso bueno van buscando seguro que una actividad a nivel de de la glándula a nivel de la luz del alvéolo sobre los microorganismos etcétera pero no deberían estar pasando y pasan entonces las proteínas séricas pueden aumentar pero las proteínas que son para coagular con las cuales coagulamos para hacer queso las que aportan más propiedades funcionales como las caseínas alfa S2 y betas caseínas están en menor cantidad total que eventualmente usted puede incluso observar una leche con una proteína que esté más o menos normal sí, pero está más o menos normal porque te ha subido las proteínas séricas para o que de alguna forma compensan la bajada en las caseínas entonces hay una afectación importante allí se incrementan las sales minerales el equilibrio que se mantiene entre sangre y leche con unos cuantos elementos se ve afectado comienzan a pasar desde la sangre cloruros sodio hay algunos elementos que están en menos cantidad como el calcio por ejemplo pero estos cloruros y estos sodios hacen que aumente la conductividad eléctrica normalmente la conductividad eléctrica en una leche normal está en 4.8 miliciemens por centímetro bueno en los casos de la leche con mastitis subclínica ya sube a 5.3 miliciemens y en leches ya con mastitis clínica se ven valores sobre 6 ¿ok? la lactosa como es producida por la célula alveolar y está afectada va a bajar la cantidad de lactosa y como les decía aumenta la cantidad de 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 minerales que aumentan la conductividad a su vez aumenta la urea el nitrógeno no proteico el pH se puede levantar puede llegar hasta 7 incluso hasta 7.5 reportan algunos trabajos a partir de lo normal que es 6.6 la leche es muy ligeramente ácida está entre 6.5 y 6.7 digamos promedio 6.6 puede subir el pH sube el pH porque pasan más bicarbonatos también de la sangre porque hay menos proteínas que aportan acidez como son estas caseínas unas caseínas que tienen en su perfil de aminoácidos un carácter mayoritariamente ácido y al disminuir pues hace que el pH se eleve oye no está ácida más bien está buena no más bien está mala porque está más típica cuando ves estos datos pero claro para eso tienes que al menos medir pH ¿no? la grasa se sabe que está menos afectada está menos afectada depende de los trabajos que vean pero en general podemos decir que la grasa no se afecta tanto algunos trabajos y acá les dejo la referencia en la bibliografía de este trabajo del 2017 en Italia que no solamente está este autor Bobo sino que está una persona pues que es muy muy influyente en lo que es mastitis que es Pamela Rueck trabaja en Guelph en Canadá bueno se ha demostrado que el efecto en la composición en el rendimiento ni siquiera es sobre 250 mil ellos han trabajado con recuentos de células somáticas mayores a 100 mil y ya comienzan a notar efectos 100 mil sería una cifra extraordinaria no solamente en Venezuela en muchos países pero ya por encima de ese valor poco a poco comienzan a notar efectos en este trabajo se hizo en el 2017 en Italia notaron que incluso ya no estando el microorganismo causando el problema de mastitis todavía permaneciendo la inflamación a más largo plazo tenías los problemas de de afectación en la composición la baja de proteínas por ejemplo entonces eso nos hace ver de que no es tan importante desde el punto de vista de calidad de la leche que puedas o no aislar el microorganismo causante incluso recuerden que hay como les decía algunos gran negativos que causan mastitis que son muy rápidas pero que también pasan rápido pero que hay un efecto de más largo plazo en la inflamación en el tejido ese efecto de inflamación con ese concomitante aumento de las células somáticas también te produce los efectos de alteración en composición y los efectos a nivel de de pérdida de propiedades funcionales entonces el hecho de que no consigas o no ir al microorganismo no quiere decir que te has librado del problema ¿ok? En vacas YIR en vacas YIR los índicos también se han estudiado el efecto de esas recuentos de células somáticas en la composición y se sabe que por cada incremento en 100.000 células somáticas por mililitro la lactosa y los sólidos no grasos que involucran la proteína fundamentalmente bajan en un 0.02% 0.02% por cada 100.000 no en total entonces si usted tiene 3 millones o tiene 2 millones porque tiene dos cruces entonces multiplique eso ¿cuántas veces está 100.000 en 2 millones está 20 veces? Entonces multiplique 20 por 0.02% para que vea cómo se afecta la lactosa y las proteínas las proteínas coagulables entonces el efecto tecnológico en producción en rendimiento es tremendo es tremendo acá vemos por ejemplo una comparación ¿verdad? de los parámetros de los parámetros físico-químicos y de recuento de células somáticas para hacer queso costeño un queso colombiano esto es reportado por Calderón y colaboradores entonces vemos en la leche con mastitis subclínica los valores de densidad en leche con mastitis y en leche sin mastitis fíjate como la densidad por ejemplo baja de 1.32% a 1.29% el punto crioscópico también baja bastante aquí diríamos esto es una leche que tiene agua cuando lo que no tiene no es agua sino mastitis la proteína de 3.22% a 2.98% multipliquen eso por el efecto que tiene la caseína para el rendimiento en queso lo multiplican por cada litro de leche que se procesa en una planta en los 365 días del año las pérdidas son extraordinariamente brutales muy altos las pérdidas entonces estos números son extremadamente significativos y son significativos a nivel del productor con las razones que les dije ahora y son significativos a nivel de planta sin embargo los tratamos como decíamos al principio en forma divorciada en este trabajo en la grasa se vio afectación les decía que en algunos trabajos se veía más afectación en la grasa con la mastitis que en otros las sales minerales en cambio mira suben suben las sales minerales y por eso sube la conductividad eso está más que demostrado entonces ¿por qué se afectan tanto las proteínas? ¿qué es lo que ocurre fisiopatológicamente o qué ocurre en el producto a nivel de de ubre y después que es extraída la leche para que se dé este problema? y el problema viene dado por la presencia de la plasmina la plasmina es un enzima que viene de sangre y llega a leche cuando hay este efecto sobre el tejido glandular además de eso pues decíamos que normalmente habían o podían haber cantidades importantes de bacterias y estas bacterias también aportan proteínasas pero se sabe que con mucho el efecto plasmina en cuando están aumentados el contagio de células somáticas recuerden que estas células somáticas producen proteasas producen fosfolipasas producen una cantidad de elementos esos polimorfos nucleares que son las células somáticas y cuando aumentan tanto toda esa cantidad de elementos que ellos utilizan para combatir a las bacterias que están causando la infección pero toda esa basura queda en la leche esa basura microscópica molecular queda en la leche entonces cuando se activa este sistema plasmina plasminógeno como parte de la respuesta inmune de allí es donde ocurre entonces esa degradación de las caseínas parte de la beta caseína queda como proteosa pectona la beta caseína es una molécula de 209 residuos de aminoácidos y cuando comienza a romperse por efecto proteolítico pues te quedan cadenas polipectínicas muy pequeñas que no se puede llamar proteína son fracciones como la proteosa pectona pero que no tienen el efecto en la coagulación que tiene la beta caseína nativa integral entonces de acá se desprende parte importante no solamente de la afectación en el rendimiento de la propiedad tecnológica sino en los sabores anormales que pueden tener los productos derivados también hay una menor biosíntesis por supuesto si está afectado el tejido y el tejido de los acinos glandulares la célula del epitelio alveolar es la que produce las proteínas porque son proteínas codificadas incluso genéticamente a ese nivel esas proteínas pues están afectadas las células que las producen va a haber una menor biosíntesis y también hay un daño en la barrera como decíamos sangre-leche por la respuesta inflamatoria y eso es lo que compensa un poco con proteínas séricas pero mayoritariamente son inmunoglobulinas las inmunoglobulinas son muy normales en cantidad de leche cuando están por ejemplo en un calostro pero no cuando las tenemos en en una leche que no es calostro las leches provenientes de vacas con mastitis reducen el nivel de caseína pero como les decía al aumentar la ceroalbumina que es una proteína que viene directamente de la sangre en leche normalmente hay albúmina sérica pero en muy pequeña cantidad cuando hay estos problemas pues aumenta ah por cierto hay otro efecto interesante que es el de sabores anormales estos sabores anormales son sabores amargos precisamente por esas proteosas y peptonas entonces no solamente que te rinde menos el queso sino que el queso te va a durar menos y las calidades o las cualidades organolépticas de ese producto van también a verse afectadas y no solo en quesos ya vamos a ver más adelante que en productos fluidos y fermentados ocurre lo mismo ok se ha encontrado entonces una disminución entre el 6 y el 8% en leches con mastitis subclínica cuando hay altos recuentos de células somáticas entre el 6 y 8% del total de proteínas que hay se va a disminuir eso es un efecto bastante importante en búfalas que son bastante más resistentes perdón a la mastitis también se ha logrado evidenciar que los valores de proteínas han bajado bueno imagínense de 3.85 a 3.56 o a 3.14 dependiendo de la cantidad de células somáticas que tengan entonces es una disminución muy 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 importante el valor del punto crioscópico que como les decía es el punto de congelación el diferencial con cero con el agua del punto de congelación lo digamos descenso o punto crioscópico también se va a ver afectado se acerca más a cero o sea sube porque si el punto crioscópico está por debajo de cero conforme se acerca a cero sube se parece más al agua por eso nos confundimos y nos hace ver como que la leche tuviese agua cuando están estos altos niveles de mastitis aportando leche a un volumen ¿ok? bueno acá en este trabajo sencillamente no se ve muy bien pero era para hacer la evidencia de cómo se afectan las betas caserinas por ejemplo desde un nivel de 14.11 en una esto es un porcentaje por supuesto en una leche de un cuarto sano en un cuarto en el cual no se consigue por ejemplo ningún tipo de bacteria no hay crecimiento pero tiene altos niveles de células somáticas todavía bueno ese valor baja a 12.71 solamente estamos hablando de la proporcionalidad de la caseína dentro del grupo de caseínas se baja tremendamente y así ocurre como les dije con la alfa S2 y ocurre con otra otra cantidad de elementos y por supuesto la producción fíjense es muy importante para los ganaderos que nos están viendo y los productores la producción de litros por día baja casi de 22 a 20.5 eso parece poco pero cuando lo multiplicas por cada vaca al año es un efecto muy importante bueno entonces el rendimiento de cero se va a afectar porque bueno hay más plasmina es una proteasa termoestable que al degradar esa proteína pues va a producir mayores pérdidas menor coagulación la disminución de las caseínas afecta por supuesto el rendimiento y la cuajada queda no tiene la misma firmeza queda más húmeda el tiempo de coagulación es mayor y en general hay un menor rendimiento ¿no? entonces desde el punto de vista tecnológico ya bueno hemos estado introduciendo a lo que se refiere el caso pero fíjense como en el mismo trabajo con queso costeño ellos tienen un volumen de leche con mastitis y sin mastitis y entonces fíjate varias muestras tenemos un peso en el queso por ejemplo con 5 litros obtienen 0.5 un poco más de medio kilo y aquí se va afectando fíjense los promedios con 10 litros en una leche sin mastitis 0.527 el rendimiento 10.20% nos baja a 9.63 para un quesero que a lo mejor pues tenga un margen muy alto eso puede no significar mucho pero en el mundo competitivo de hoy en la fabricación de queso esa diferencia de rendimiento si no lo atribuyes a mastitis puede hacer que voten un quesero pensando que no le está trabajando bien y que no está rindiendo bien y el problema es mastitis y esas diferencias son fundamentales en hacer ver si la empresa la planta va a ganar o va a perder entonces son es bastante la afectación y bueno la producción de queso sabemos que tanto en Venezuela como en otros países un porcentaje muy muy elevado de la leche va hacia producción de queso y por lo tanto la afectación por mastitis resulta muy importante además del efecto de rendimiento como les decía el efecto sobre la calidad de queso resulta aún de mayor importancia que el rendimiento como tal ya que los efectos antes mencionados sobre la firmeza de coágulo el mayor pH también tiene una repercusión en el balance salino de la leche en la leche hay un balance salino entre los elementos minerales y las caseínas los caseinatos que con otros iones forman sales va a tener un efecto sobre la calidad del queso los fermentos por ejemplo si hay un pH mayor si hay menos lactosa para fermentar y sobre todo las condiciones del balance de elementos en la leche no es el que debe ser pues se te sale la receta no te queda no quedan los productos con la calidad esperada hay una cinéresis incompleta hay mayor humedad en la cuajada quedando esta más suave menos elástica granulosa con una textura alterada que es difícil de trabajarla para hacerla expulsar el agua y que quede con la consistencia apropiada y produce como les decía sabores anormales al comparar los rendimientos y calidades de quesos tipo cheddar a partir de recuentos con células somáticas entre 100.000 hasta 1.300.000 y luego refrigerada durante 5 días se dieron cuenta que la leche con recuentos de células somáticas elevada tuvo un rendimiento 3% menor el tiempo que se le da es para ver el efecto proteolítico sobre las caseguinas para demostrar esto en los quesos de pastilla hilada especialmente en mozzarella también hay trabajos están también en la bibliografía ustedes pueden revisarlos donde se ha conseguido disminuciones de rendimiento incluso de mayor magnitud que esta de 3% que hemos mencionado además de los quesos en el yogur si tenemos compuestos antibacterianos que son producidos por los polimorfos nucleares si hay monoglobulinas y hay una serie de elementos que vienen a defender el tejido pero que quedan en la leche van a afectar a los fermentos que utilizamos tanto para yogur otras lechas bebidas fermentadas como para quesos y también hay un efecto importante en la leche UHT varios proyectos he visto acá en Venezuela y especialmente en el estado de Zulia de hacer leche UHT sin tener en cuenta la calidad de la leche la gente que piensa que porque hace buen queso con una leche o le ha estado quedando bien algún tipo de queso piensa que para UHT puede proceder igualmente nada más falso a pesar de que la leche UHT es una leche comercialmente estéril el problema no son los microorganismos el problema son los desechos que quedan en la leche proveniente de las bacterias estas proteasas y estas lipasas termoestables que aunque usted pasteurice o haga un procedimiento de ultra alta temperatura van a quedar en la leche y estos son productos que tienen una vida útil extendida se estima una vida útil de cuatro meses por ejemplo para una leche UHT en cuatro meses aunque la tasa de actividad enzimática sea baja en cuatro meses da tiempo que ocurran muchas cosas entonces se coagula la leche por las proteasas el rompimiento que ocurre afecta las micelas de caseína rompen las micelas de caseína más el desbalance salino que a veces no permite ni siquiera hacer un tratamiento térmico apropiado afecta muchísimo la producción de leche UHT entonces no hay mayor engaño que pensar que porque va a esterilizar no importa cómo venga la leche importa mucho y no solamente desde el punto de vista de las bacterias sino desde el punto de vista de composición y de afectación por enzimas y por células somáticas que descargan sus componentes en la leche y que van a dificultar mucho generar un producto de calidad sabemos que en cantidades tan bajas como 300.000 células somáticas por mililitro que la llamaríamos nosotros una leche muy buena ya producen afectación de proteínas ok y afectan pues la vida útil de los productos eso mismo se ha visto en la leche pasteurizada verdad que con el incremento del recuento de células somáticas se correlaciona con una gran cantidad de proteasas como las plasminas y las lipasas termoestables aumentan la actividad enzimática ocurre proteólisis y lipólisis y afectan también dando sabores anormales sabores amargos sabores que no son los típicos de un producto pasteurizado de calidad y que van a afectar necesariamente la vida útil que ceras importantes dentro y fuera del país a las que hemos asistido nos hemos dado cuenta de que no hacen un control sobre células somáticas mientras que en empresas importantes por ejemplo quisiera mencionar una visita que hice una vez en lácteos dos pinos lácteos dos pinos es una cooperativa muy grande en Costa Rica esa sola empresa genera el 4% del producto interno bruto del país o generaba hace algunos años ellos recibían leche su tope eran 80.000 células somáticas por mililitro 80.000 más estrictos que muchos países desarrollados más estrictos que países europeos en Estados Unidos 80.000 y productor que no llevara leche con ese control en células somáticas no podía dejar allí su leche entonces eso es otro factor que te genera pérdidas que es la devolución de productos porque no es aceptado la pérdida de bonificación en los países donde se paga bonificación por calidad de leche es otro factor que la mastitis subclínica te lo hace perder también no lo habíamos mencionado bueno ya para ir terminando vamos a hablar un poco sobre el control de daños que podemos hacer a nivel de fincas y en recepción que cosas podemos hacer allí bueno lo primero que tenemos que enfocarnos es en evitar la mastitis a nivel de productor para eso hay que seguir una rutina de ordeño que no es el objetivo de esta charla pero que si podemos asistir aquí a distancia presencial y según los recursos de cada de cada finca o según el control que una planta quiere hacer sobre un programa de productores podemos abordar este problema comenzando por lo básico que es un ordeño adecuado esa rutina de ordeño higiénica hay cosas tan sencillas que se pueden hacer como imagínense ustedes simplemente con los animales que tengan mastitis que usted detecte que tengan cuartos de alto riesgo al CMT simplemente segregando esos animales para que la mastitis que tienen ellos no pase a las novillas o a los animales que no están contaminados ya estamos haciendo una gran diferencia darle usos distintos a la leche de animales que tienen que sabemos que están dando una leche con alta cantidad de células somáticas ya es un avance importante tratar de mejorar el rebaño así como lo hacemos genéticamente lo podemos hacer eliminando algunos animales que ya están cronizados que no nos van a dar mucho más en la finca y que aunque tengan un valor genético como reproductores si nuestra explotación es comercial pues ya no nos pues no lo podemos seguir teniendo porque lo que estamos esparciendo la mastitis simplemente sabiendo cómo vamos a terminar el ordeño cómo vamos a hacer un sellado por ordeño y en qué condiciones vamos a tener un animal mientras tenga ese conducto del pezón abierto por ordeño ya hace una gran diferencia y son decisiones muy sencillas de planificar y de tomar hay cosas muy elementales que se pueden hacer y no las estamos haciendo pareciera que en parte no nos importa porque no estamos conscientes del problema que es incluso a nivel del productor no estamos hablando de las afectaciones en planta cualquiera puede pensar no pero es que al productor que le importa lo que va a pasar en la planta si es lo que está percibiendo por la leche es muy poco si la leche te ha tenido un mercado de vaivenes toda la vida ahorita es un mal momento eso lo entendemos pero seguro que no va a ser el único momento que las cosas pueden cambiar número uno y número dos aunque no cambien más tienes que preservar la producción de leche porque con un precio malo pues necesitas que tus animales expresen todo el potencial que tienen y para que de esa forma poder percibir un poco más de ingresos ¿no? total que de verdad que simplemente con hacer un programa de control de mastitis bien adaptado a las circunstancias a la zona al tipo de animal y a los recursos disponibles es solo entonces lo que nos queda es decisión decisión de quienes manejan las explotaciones bueno les traigo acá como ejemplo fíjense como en ordeño mecánico con apoyo de becerro se consiguieron 32% en uno de los trabajos que les mencioné más adelante 32% de pezones con dos o más cruces ordeño manual con apoyo del becerro apenas 18% y en ordeño manual sin apoyo del becerro que a veces no se ordeña en forma completa los animales 49% de alto riesgo en muchos casos a pesar de que fíjense que en el caso de la finca tenía ordeño mecánico tenían un problema con el control del vacío en ese equipo de ordeño los equipos tienen que funcionar bien el exceso o de tiempo de ordeño o las deficiencias con los problemas de vacío o simplemente mire hemos visto fincas donde prefieren decir no cambiamos las pezoneras y las pezoneras se comienzan a rajar se cuartean se dañan no las desinfectan hemos visto cosas como que bueno las desinfectamos cada tres vacas para no gastar más cantidad de desinfectantes de florados etcétera y eso no puede ser saber preparar entonces bueno fíjense que en este caso de los cuartos de alto riesgo en casi la mitad no se lo detectar alguna especie bacteriana increíble oye lo que estamos conversando diagnosticar en base a aislar bacterias no tiene sentido además es que es muy costoso eso nos facilita la vida total que podemos asumir que aquellos grupos bacterianos aquellas bacterias como Staphylococcus aulus o como Staphylococcus aulactiae normalmente en todos los casos siempre son los que van a estar presentes ¿por qué? porque una vez que llegan se instauran es difícil sacarlos y se contagian a las demás entonces casi que pudiéramos hacer un tratamiento a ciegas en base a ellos porque los otros van a desaparecer rápidamente el problema es la cronicidad el problema es cuando ya no es reversible el problema aquí con la ubre ¿ok? se van a cronizar se van a perder cuartos eso es lo que debemos evitar también bueno incluso tenemos algunas cuantas pruebas con susceptibilidad distintos antibióticos y antibacterianos y hemos estado revisando sobre este tema pero los costos no nos dan en este momento los costos no nos dan para hacer una antibioterapia efectiva tenemos que trabajar más con prevención y con segregación y con un programa adaptado a las circunstancias ahora este programa no lo debe hacer solamente el productor porque la leche normalmente se le envía a una planta la planta tiene que trabajar con él necesariamente y en esto vamos con las conclusiones acá relevantes el control efectivo de la matritis subclínica debe basarse en un plan bien diseñado el plan debe ser específico para cada finca y tomando en cuenta los recursos que tenga disponibles las medidas básicas de la rutina de ordeño deben ajustarse a las circunstancias no todos podemos hacer todo lo que quisiéramos que se hiciera lo que no se puede hacer es dejar de practicar medidas en el higiene de ordeño y eso es lo que estamos viendo no se hace nada entonces si no se hace nada bueno el problema que viene es grandísimo las plantas de procesamiento deben trabajar activamente en la consecución de logros y para eso las plantas tienen programas por ejemplo de desarrollo agropecuario que trabajan con los productores pero a veces vemos que ese trabajo es llegar a la finca ver que el tanque esté bien que lo esté limpiando bien que hay higiene por encima en la recolección de la leche pero no con un programa de mastitis que es lo que necesita el ganadero y lo que necesita la planta también entonces lo que observamos es que está mal direccionado muchas veces en las plantas hay personas que saben de leche pero no saben mucho de mastitis y vemos que en las fincas van veterinarios que si pueden saber sobre todo de mastitis clínica pero manejan poco el tema calidad de leche o por lo menos no se enfocan mucho en él y allí es donde tenemos que trabajar en forma conjunta es imposible hacerlo divorciados deben entonces escalarse objetivos reales poco a poco ir fijando metas que sean realizables e irlas cumpliendo esto no se hace de un día a otro ni se puede pasar de cero a cien es imposible pero si se puede avanzar un poco a cada paso y con cada con cada parte del programa que se vaya cumpliendo entonces podemos discutir algunas otras conclusiones seguro más adelante y bueno para la discusión con los participantes pues se requieren nuevos aportes para limitar la extensión y progresión de la mastitis subclínica hacia casos clínicos que con mucha frecuencia se hacen crónicos necesitamos hacer más diagnósticos más efectivos entre las opciones investigadas pudieran promoverse tratamientos efectivos y de bajo costo para que puedan ser asumidos por los productores y por las plantas procesadoras en un esquema conjunto ganar-ganar van a ganar los dos uno con mayor producción otro con mejor calidad de leche y mejor calidad de productos una de estas opciones que opciones económicas tenemos hemos observado y hemos venido haciendo seguimiento porque ha sido parte de nuestra línea de investigación hay un microorganismo que se llama lactocopus lactis subespecie lactis que se utiliza en una gran cantidad de quesos entre esos el queso gouda el queso amarillo algunas cepas de ese lactocopus lactis producen unas sustancias que se llaman bacteriocinas son sustancias tipo antibióticos pero son naturales son péptidos entre esos una muy conocida que es la nicina que hoy día se utiliza incluso como un aditivo el E234 se puede adicionar a leche en algunos países no en Venezuela pero si en otros países y se puede adicionar incluso en Venezuela a quesos quesos sobre todo quesos madurados para evitar de que las bacterias espoluladas vayan a causar allí problemas durante la maduración del queso la nicina es muy costosa pero si sabemos que la nicina se han hecho estudios con la nicina comparados con antibióticos más eficientes que la penicilina porque tienen menor resistencia y la nicina ha sido más efectiva trabajos de CAO y colaboradores han demostrado la eficiencia del uso de la nicina pero como les decía es muy costosa no la podemos comprar pero podemos tener el microorganismo y podemos tener el microorganismo que produce nicina las cepas que producen nicina los hemos tenido hemos trabajado muchísimo con ellos acá entonces si tenemos un queso con un suero en el cual podemos inocular ese microorganismo podemos obtener nicina y luego con ese suero calentándolo para evitar el efecto del cuajo en la leche podemos ir a tratar en las ubres de las vacas problemas de mastitis subclínica eso no se ha hecho al menos hasta donde yo lo he visto pero se puede hacer ahora quien va a desarrollar eso si es tan económico si cualquiera lo va a poder tener la gran industria farmacológica veterinaria no lo va a hacer pero son cosas que como les estoy mostrando en esta lámina tienen ya una investigación y de aquí en adelante pues a ese momento en adelante ha habido mucho desarrollo con esto y es muy efectivo sobre todo contra los gran positivos que son como sabemos la mayoría de los que dan problemas de largo plazo los gran negativos el problema es más puntual entonces hay opciones esta la dejo simplemente para discusión para aportar algo un laboratorio un grupo de investigación o mucho menos una persona no puede llevar a cabo un proyecto de este tipo pero una planta un grupo de ganaderos si pueden intentar hacer algo y aquí hay como hacer como trabajar aunque las dificultades que se nos presentan económicas sean importantes si podemos continuar podemos trabajar entonces bueno la nicina les decía es un péctido antimicrobiano y tiene una gran ventaja de que tiene amplio rango sobre bacterias que eran positivas en estudios que se han hecho pues han conseguido de que no genera pues resistencia en las bacterias como si lo generan los antibióticos la nicina desaparece rápido por el efecto proteolítico como es una es un péctido pues es proteolizado y pierde su actividad rápidamente entonces no me trae el problema de que mira que con la leche que estuvo en contacto con nicina entonces no puedo hacer un producto fermentado no, si se puede porque se pierde la actividad rápidamente es un producto que no es tóxico como un antibiótico ni te genera problemas de alergia en las personas es un producto GRAS o sea generally recognized as safe normalmente reconocido como seguro por la FDA en los Estados Unidos se puede utilizar en concentraciones importantes no te causa problemas se puede llevar hasta 500 unidades internacionales por mililitro y ya con 10 unidades comienza a tener actividad importante entonces si hay opciones hemos hecho algunos trabajos ya no con la medicina directamente sino utilizando el lactococcus láctis o especie láctis sobre el estafilococcus aureus lo hemos hecho acá lo hemos hecho in vitro digamos pero este es un trabajo que hay que llevarlo a campo entonces bueno dejo esto acá para la discusión yo quería pues volver a agradecer al comité organizador agradecer a todos por su asistencia por su atención acá les dejo mi número telefónico que desde cualquier parte me pueden ubicar en las redes sociales pues mi nombre no es muy común entonces miro a la buena en todas las redes sociales incluyendo Skype y en Zoom también trabajamos con asesoría presencial a distancia combinación de ambas tanto para fincas con problemas de este tipo como en plantas de procesamiento hacemos asistencia también sobre higiene sobre diseño de equipos higiene en procedimientos etcétera entonces bueno quedamos a su orden para cualquier pregunta que tengan ustedes a bien hacer ojalá pues les haya sido de utilidad esta presentación y bueno vamos a esperar si alguno quiere iniciar la discusión vamos a estar por acá pendientes bueno miro de verdad que muchísimas gracias por esa excelente información que nos trajiste en la mañana de hoy de verdad que disfruté mucho tu conferencia bueno no esperaba menos de ti sabiendo tu calidad docente y el aval de conocimientos que tengas y antes de que comience el ciclo de preguntas de los participantes me gustaría comentarte por ejemplo el tratamiento de la leche que pasa con la leche aquí en la mayoría de las fincas en Estados Unidos y con las plantas que reciben esa leche es rutinario que diariamente la persona el camión que va a recoger la leche de la finca tome muestras y hace análisis físico-químicos de la leche su composición proteína grasa y conteo somático a diario y se de algo alardean los productores más que del volumen de leche que producen por vaca o de cuánta proteína o grasa pueda tener es del conteo somático cuando el conteo somático es bajo ellos de verdad que alardean mucho de ese factor y bueno por todas las razones que acabas de explicar y en las fincas se preocupan mucho por la calidad de la cama donde yacen las vacas en sus establos cuando son animales estabulados y a nivel de ordeño a los ordeñadores se les da un entrenamiento bastante amplio y con frecuencia van especialistas a las fincas a darle charlas a los ordeñadores sobre todas estas prácticas de buen manejo al momento de realizar la labor incluyendo todo lo que son selladores de los pezones como limpiar entre vaca y vaca siempre se utilizan para secarlas una toalla por vaca y luego eso van y lo lavan y lo desinfectan entonces desde el punto de vista de la calidad microbiológica o de células somáticas de conteo somático en la leche se le da muchísima importancia y como tú decías por encima de 200 mil células comienzan a castigar con el precio de la leche entonces aquí se preocupan muchísimo porque aquí sí se castiga bastante la calidad no solamente desde su punto de vista de composición química sino también desde el punto de vista microbiológico sí de verdad es muy importante ese control que se haga desde la producción primaria lamentablemente Dervin como tú dices es cierto que en países desarrollados se preparan mucho las rutinas se forma mucho al personal pero veamos cuál es la situación nuestra con nuestros ordeñadores nuestro personal en finca con los pagos que tienen con la rotación tan rápida que hay del personal un ordeñador que está hoy tú vas a la misma finca en unos meses y ya se fue y hay otros tal vez han rotado todos los los ordeñadores entonces la inversión en tener un personal obrero técnico que sea capaz de llevar a cabo las pruebas y que esté formado para hacer una rutina de ordeño tienes que estarla reforzando permanentemente casi que mensual también es cierto que a veces se le asignan a los obreros a los ordeñadores una cantidad de vacas tan grandes que bueno están desesperados por terminar y no por por hacer un vaciado completo ni por tener todos los cuidados que deben tener entre una vaca y otra con lo que tiene que ver con la higiene de las manos por ejemplo para los ordeñadores igualmente vemos gente que tiene inversiones importantísimas en mordeños mecánicos equipos muy buenos de muy buena calidad pero la forma en que la manejan es terriblemente mala entonces esos factores deben ser limitados si una persona colocó un ordeño para facilitar su proceso también debe garantizar la calidad la gente solo lo ve como cuestión de calidad y no es solo calidad es producción es pérdidas a nivel de tu finca lo que pasa es que el volumen que dejas de producir no lo estás viendo tú ves el volumen producido si yo tuviese hoy un volumen y mañana otro lo pudiese decir que es por matitis allí se haría la inversión pero el volumen que se pierde es un volumen que nunca viste que nunca se produjo es un potencial perdido entonces allí es parte del problema fíjate que tú mencionabas también que los camiones cuando van a levantar la leche en las fincas hacen pruebas hacen pruebas incluso de células somáticas cada vez más en las plantas también se hacen células de pruebas somáticas como recepción incluso sabemos hoy que son mucho más importantes que las pruebas bacteriológicas antes se recibía por pruebas bacteriológicas indirectas como el TRAN como la rosa surina eso pierde importancia en función al control de las células somáticas porque tú puedes tener bacterias aumentadas en una leche que estás recibiendo por mala higiene y que simplemente la leche está contaminada y que estás manejando mal tus materiales tus baldes cántaras tuberías tanques de ordeño y eso aporte bacterias o porque vengan desde las cubres las bacterias bajando y contaminan y pues tenemos una gran cantidad allí de bacterias pero las células somáticas en cuanto a calidad de la leche son un mejor referente son un mejor referente hay equipos de ordeño que automáticamente cuando la leche está pasando te está diciendo de esa vaca cómo están sus componentes y cómo están sus células somáticas y por supuesto como llevas un registro diario tú ante cualquier incremento ya tú puedes tomar medidas porque sabes que algo está pasando con esa vaca entonces vas a estudiar efectivamente cada cuarto y ver qué es lo que está pasando eso es maravilloso aunque sabemos que aquí no lo podemos aplicar al menos a corto plazo pero sí hay muchas cosas que podemos hacer hay muchas cosas que podemos hacer que son más sencillas de lo que creemos y que son inversiones menores de las que estamos haciendo el problema es que en esta área no se busca asistencia en reproducción se busca mucha asistencia en nutrición en tu área tú manejas muy bien también se busca asistencia pero en la parte de calidad de leche de mastitis no se busca la asistencia apropiada Sí, yo tuve la oportunidad de ver de haber visto varios de esos equipos donde hacen ya te detectan la calidad o las características de la leche de cada vaca pero tenemos varias intervenciones preguntas y algunos otros comentarios Jorge Morales pregunta ¿en qué parte de la lactancia debo hacer la prueba? desde un principio de la lactancia recuerda que un animal cuando se seca se debe hacer un tratamiento para secado para evitar que los microorganismos que hayan quedado allí con esa leche que se retiene cuando haces un secado pueden aprovechar el momento y hacerte unas mastitis de secado entonces cuando inicias el proceso de lactación yo te diría pues dejar pasar el calostro dejar pasar unos 6 8 días y comenzar a hacer una línea base para cada cuarto de cada vaca saber en cuánto está en un principio en el momento del inicio de la lactancia y a partir de allí pues hacer pruebas diría yo mensuales para llevar el control de cada vaca o sea son 4 cuartos que te interesan porque cada uno es una unidad independiente y que te va a producir leche para la finca y llevando ese control mensual por cada vaca pero antes de hacer eso eso no puede hacerse así solo eso tiene que estar inscrito en un programa como discutíamos en la charla en un programa más amplio que implique una rutina lógica de ordeño con la cual tú puedas garantizar de que no estás esparciendo la mastitis con un sabiendo inicialmente cuáles son los animales que tienen problemas para segregarlos en el ordeño imagínate tú normalmente que tengas en un ordeño un 15% de vacas solamente con Staphylococcus aureus que es un contagioso si esas vacas tú las ordeñas de primero las que vienen después que a lo mejor son unas novillas de primer parto les estás poniendo ese contagioso en sus pezones y va a entrar si no tienes un sellado posterior pues más va a aprovechar si haces bien el sellado pero el animal cuando sale de la vaquera se consigue en barro en una zona donde es totalmente antihigiénica el animal a lo mejor se echa allí hay propuestas bien interesantes de que después del ordeño por ejemplo mantener al animal con alimento para que se mantenga de pie para que no se eche y no esté expuesto ese canal abierto del pezón en ese periodo tan crítico porque aunque tú coloques un pojordeño un iodado por ejemplo pierde su actividad en presencia de materia orgánica entonces si la vaca se echa estás dando la facilidad para que esos microorganismos entren entonces yo le diría que sí después de pasado el calostro tú puedes comenzar ya a hacer una línea base para cada uno de los animales que tienes Isaías Martínez pregunta ¿cada cuánto tiempo se deberían hacer las pruebas en el rebaño? yo recomiendo hacerlas mensualmente por supuesto esto va a depender de las posibilidades reales económicas que se tengan si tú tienes un equipo por ejemplo un equipo como el lactoscam tú puedes tomar las muestras y no tiene que estar ni siquiera el asesor o el veterinario en el momento tú tomas una muestra se compran estos vasitos que venden para orina que son muy económicos plásticos que se pueden cerrar tú los rotulas y tú tomas de los cuatro cuartos del animal y lo llevas al equipo y bueno a lo mejor no vas a hacer todos los animales ese día pero en ese ordeño hiciste una cantidad del animal y al otro día hiciste otra y completas sin un trabajo demasiado estenuante de esa forma con el equipo automáticamente el equipo te da los resultados tú los anotas los pasas a quien te está haciendo el trabajo de asesoría o tú mismo si ya lo sabes hacer o tú eres veterinario puedes ir llevando esa cuenta y puedes terminar de ir haciendo un control previo sobre la situación así el día que el cuarto anterior al derecho de la vaca número tal comienza a incrementarse tú caes de una vez en ese problema sabes que está iniciando un problema y cuando se está iniciando incluso si es un contagioso no está aquí los pocos audios eso es un proceso que es reversible en cambio si tú lo dejas andar primero que no va a ser solamente ese cuarto sino que de un cuarto va a pasar a otro y va a pasar a otros animales y entonces ya te vas a ir viendo un problema mucho más complicado Janina Hernández y Marían Gutiérrez te saludan y te felicitan por una excelente presentación muy detallada y bien explicada muchos saludos a ella Janina y a Marían muchas gracias por estar presente y bueno gracias por su salud lo apreciamos Jackson Vera saludos Jackson Jackson Sigil Vera la vaca doctor Emiro saludos de Rosario de Perijá gran conferencia quería saber su experiencia en tratamientos de mastitis endotóxicas mira Jackson sabe que yo me dedico más a la parte de leche nos metemos con la mastitis con la subclínica pero las mastitis clínicas normalmente nosotros no somos clínicos no nos encargamos de clínicas de grandes animales no hacemos tratamientos de antibioterapia ¿por qué? porque tenemos hay personal pues que el veterinario puede ir y hacer este tipo de tratamiento entonces nosotros nos encargamos más y por eso la conferencia va enfocada de mastitis subclínica y con esa si nos metemos porque los veterinarios normalmente no se meten mucho con ella y hasta la parte de calidad y afectación tecnológica del producto estoy seguro que el mismo Jackson si quiere intervenir puede darnos algún consejo sobre antibioterapia si está bien Karina Madrigal buen día miro gracias excelente impecable tu presentación me encantó saber que la leche de que consumo aquí en Costa Rica es de muy buena calidad saludos se te recuerda con mucho cariño cuando guste regresar serás bienvenido orgullo Zuliano oye muchas gracias Karina bueno Karina es una colega muy apreciada y excelente en su área no sabía que estaba en Costa Rica si en Costa Rica hemos estado y mira tuve la oportunidad de visitar lo que mencionaba en la conferencia esa planta Láqueos dos pinos Láqueos dos pinos hace algo que es tan extraordinario es una cooperativa como lo que fue aquí Indulac pero en Indulac si a un productor se le decía que no iba a recibirse su leche se formaba un problema de pistola en cambio allá esa cooperativa gigantesca reciben o recibían en el momento que estuve allá un millón doscientos mil litros diarios de leche allí producen una gran planta todos los derivados los tipos de quesos helados bebidas fermentadas allí hicimos pues parte del curso de HACCP y allí era donde por ejemplo estaba mencionando que cuando recibe si la leche trae más de ochenta mil células somáticas por mililitro esa leche va para atrás sabes que es difícil tú que estás en los Estados Unidos y sabes la gran cantidad de leche que se produce y cómo exportan sabes que es difícil meter productos lácteos que los importan los Estados Unidos lácteos dos pinos mete sus productos en los Estados Unidos imagínate tú la fuerza que tienen y la calidad como grupo entonces esto no es una publicidad para ellos sino simplemente mostrar que una cooperativa sí puede trabajar bien yo pienso que nos hacen falta a nivel de nuestros ganaderos y nuestras organizaciones de ganaderos más cooperativas que además les va a servir para ayudarse y para tratar de mantener un precio que más o menos sea consono con la realidad actual yo sé que se está pasando por un momento muy muy difícil por eso no quiere decir que vamos a perder nuestras vacas las cubres de nuestras vacas como títulos bueno Miro con esto queremos darte unas gracias extensivas por esta brillante presentación de verdad que la disfruté mucho y estoy seguro que todos los participantes también la disfrutaron y como tú decías ojalá y entre la audiencia hayan productores para que tomen conciencia del grave problema que desde el punto de vista sanitario representa los casos de mastitis tanto subclínica como clínica no sé si tienes tus palabras de despedida con nuestros participantes que yo sé que las agradecería espera un segundito Miro creo que déjame meterme acá bueno simplemente personas que te están dando las gracias por por tu brillante conferencia bueno si yo quería pues dejar dicho que estoy a disposición para para cualquier persona mira disculpa Miro hay una pregunta que me parece bien interesante en recepción de plantas desde qué cantidad de células automáticas se debería rechazar la leche aquí en Venezuela yo pienso que nosotros debemos empezar por objetivos un poco más altos yo yo diría 500 mil incluso que no es muy bueno pero que sería un punto de partida desde allí deberíamos ir bajando y yo pienso que entre 200 y 300 mil pudiera ser un objetivo a largo plazo a corto plazo pues si tú colocas objetivos digamos de 100 mil o de 200 mil comenzando prácticamente vas a rechazar toda la leche hemos hecho bastantes análisis de verdad y en en fincas en cierta traducción buenos con sin ordeño con distintas formas de trabajar y los promedios son tan altos que sabemos que no va a ser fácil en un inicio yo pienso que tiene que haber en algunas plantas que quieran trabajar con esto un periodo inicial con bastante elasticidad de más recomendación y trabajo a nivel de la rutina de ordeño y luego que hagamos ese trabajo con las fincas que estén inscritas con esa planta entonces ir avanzando un poco más a hacer objetivos de células somáticas o sea estamos en un área en un bosque virgen donde no podemos iniciar talando todos los agujeros perfecto bueno y miro de nuevo muchísimas gracias gracias por tu participación y no sé si tienes algunas palabras de despedida o alguna reflexión varias cosas primero volver a agradecer la invitación desear que los objetivos que se han planteado este grupo de todos por veterinaria que ha sido impulsado básicamente por estudiantes por Maga y tantos otros que están con ella por todos los que han colaborado que todos esos objetivos sean a más largo plazo que se cumplan que podamos generar a través de todo lo positivo que tenemos en la facultad y la universidad generar ingresos que nos permitan la supervivencia como ente académico eso de verdad que lo deseamos y ojalá que pueda darse y bueno también decirles a personas que puedan estar viendo esta conferencia en este momento o en diferido en otro momento que bueno estamos a la orden estamos a la orden para trabajar en este aspecto o en los que tengan que ver con procesamiento de leche también bueno agradecerte a ti y plantearte que ojalá utilizando estas tecnologías pudiéramos volver a tener un programa semanal nosotros donde yo pues tengo que decir que Derwin cuando fue invitado al programa El Veterinario en Casa que nosotros fundamos y dirigíamos a Derwin se le planteó mira con esa voz que tú tienes y con esa capacidad y esos conocimientos sin ser veterinario con el profesor tecnista puedes trabajar con nosotros en El Veterinario en Casa Derwin se animó y yo te invito a Derwin ahora que estamos acá juntos a que utilizando esta tecnología veamos la posibilidad de hacer un programa que igualmente se están haciendo a distancia aunque estuviese aquí en Maracaibo y poder pues llevar un poco de las distintas áreas que se han discutido en estas conferencias y otras más al público y transmitirlas a través de tecnologías como esta me parece me parece excelente idea y para mí sería de verdad un placer el poder retomar esa forma que es una forma de transmitir conocimientos porque es una labor de extensión lo que nosotros en realidad hacíamos con nuestro programa y me encantaría sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo en privado y pudiéramos irle dando forma a esto de verdad que me gusta mucho la idea bueno miro muchísimas gracias de nuevo y queremos informarles a nuestros participantes que hoy continuaremos con una siguiente charla a las 6 de la tarde donde la médico veterinario zootecnista Leslie Cabrias hablará sobre medicina de conservación de sirenios y estén pendientes de sus correos o no sé si el profesor Jenen Villasmil tendrá información de la reprogramación de la charla de ayer que por problemas técnicos el profesor Freddy Escalona no pudo no pudo finalizar presentaron problemas técnicos yo sé que está reprogramada para hoy pero no sé exactamente la hora de de la misma si mal no recuerdo es a las 2 de la tarde pero por favor necesito que me lo que me lo confirme ¿quién es? Doctor la la charla fue reprogramada para las 4 de la tarde pero les recomiendo que estén pendientes de sus correos tan pronto tengamos la confirmación del doctor Freddy Escalona le haremos llegar la información ok bueno muchísimas gracias Jenen gracias a todos por su participación buen provecho y feliz día y que esperamos Gracias.